Che, una pichanga, porque queríamos jugar con los buenos y así la ganamos. ¿Cachai viste que siempre nos ganamos? Y nunca accedieron a la pichanga. Entonces nos llevamos con la alpigao y le bajamos las rejas de ellos, las rejas de alambra, tres, cuatro palos para allá, así, los bajamos, los ponemos en las piernas, para que los corderos pasaran para acá los dedos para comernos los dedos. Ahí los cagamos. ¡Ese es el lago argentino! ¡Es argentino! ¡A ver, cuidadito, huevo, que el cordero es chileno, ah! ¿Qué va a ser chileno? ¡Sala Saria, amor, así! ¡Me da la primera obra, un carajo, mañana! ¡A su orden, mi sargento! Aunque en el film hay un soldado de apellido Salazar, él prefiere verse reflejado en el protagonista que interpreta Nicolás Saavedra, porque hay un hecho real que se reproduce, fielmente dice, en esta película. Así salimos de esta. Te juro que esta mina es mía. Cuando yo le digo a mi compañero en la noche, en la noche, día D, digamos, en la noche yo le digo a mi compañero, le saco la foto de mi polola, de Margarita, y Diego, dije, ¿sabes, hija, ya, si salgo de esta me voy a casar con esta mina, huevo? Y le puse la foto ahí, en mi casco, y ahí me la chanté y no me la saqué nunca más. Eso es verdad, verdad. Y aunque parezca increíble, también lo es, el episodio de un compañero herido en un accidente. Se acabaron los medicamentos, y la única opción fue ir a la trinchera argentina y transar unos antibióticos. Caminé. ¿Sin fusil? Sin fusil. Encontré a los muñecos, a los argentinos, y le dije a un cabrón igual que yo, le dije, puta, huevo, che, hermano, ¿sabes que tengo un compañero que le pegamos un picotazo? Y está súper mal, huevo. Está muy afiberado, así que danos algo, huevo. Así, así que nos dio... Una aspirineta, ¿qué le dicen las aspirinas? Y una ampolla más. A cambio de... De mi cigarrillo. No hay mejor chileno que un chileno muerto, ¿no? Silencio. No, pues se metió al hoyo a preguntarle a lo demás, po. Le dije, aquí me cocí. Aquí cagué. Porque hicieron mucha reunión, po. Y ahí salió agua. Me dijo, toma, tomase. Tomatela, tomatela, así que me fuera. Y me fui. Nunca más los vi a los huevos. Nunca más los vi. Mi mejor enemigo juega a mostrar lo peor de la guerra y lo mejor de los hombres. Y en ese intento se acerca a la humanidad de un momento clave, cuando la inminencia del ataque es evidente. Nosotros cuando nos llega el mensaje que se veía el desembarco argentino, que lo escuchamos, ¿no es cierto? Y nos dice que nos preparáramos, que esa noche sí venía el desembarco a las 24 horas. Ya, y se nos viene la lluvia. Y nos quedamos ahí, po. Toda la noche esa fue la más tensa de mi vida. Escriban una carta a su familia o a quien sea. La noche del 21 al 22 de diciembre de 1978 fue la más larga de todas. Era la noche fijada para el desembarco argentino. La noche en que todos se prepararon para un combate que no llegó. Mamá, estoy bien. Tengo a cinco amigos por los que nos hemos ayudado en estas pampas heladas, pero preciosas. Cuando le escribo la carta a mi mamá y le digo que estoy metido en esa posición de combate, no le dije que era un puesto en esa combate, pero que estaba con cinco compañeros que nos queríamos como hermanos. Eso es real y que no se preocupara porque nos hicieron hacer una carta para meternos en el bolsillo, ¿cachai? Porque se supone que la carta, si te matan, te la van a sacar. Queríamos llorar, pero no llorábamos. El miedo era demasiado. Esa misma noche en Puerto Williams, la alerta era máxima. La ciudad había seguido su ritmo normal. Todos los servicios funcionaban y los niños nunca interrumpieron sus clases. Pero a tres días de la noche buena, el conflicto nada lo detenía. Y pese a que la Armada había dado la posibilidad de salir de la zona, nadie se quiso mover. Esa noche nosotros nos habíamos juntado a comer todos los oficiales, o sea, las señoras, los oficiales, con el comandante de la base que él estaba ahí. Estábamos comiendo todos juntos y él, lo veo que recibe un mensaje, se puso serio, muy serio. Y nos dijo, ¿sabes qué? Llegó el momento y ustedes saben lo que tienen que hacer. En caso de ataque, todas las tareas ya estaban repartidas. La población debía replegarse al interior de la isla Navarino. Y el agente del Banco de Chile, un civil, había sido entrenado para dirigir la evacuación. Nos dijeron, lleven leche, lleven es, tales, tales alimentos. Y en este refugio, entre comillas, era un contene que estaba en el cerro, ahí medio encamuflado. Ahí habían alimentos, habían frazadas, había algo, pero no había electricidad, no había abrigo y el frío, todo eso. También estábamos conscientes que esto iba a ser durísimo. Ahora, después de eso, ¿qué iba a pasar? Mejor ni pensarlo. Su esposo, el oficial Carlos Snyde, era el comandante de la torpedera Frecia, que junto a sus similares Huacolda, Tehualda y Kidora, eran las encargadas de patrullar el canal Bigle en esa época. La nave es hoy una pieza de museo al aire libre que adorna la Plaza de la Soberanía en Punta Arenas. Es, curiosamente, el mismo nombre que los argentinos pusieron a la operación militar contra Chile. Esa madrugada, fondeado en la isla Picton, junto a otra torpedera al mando del comandante Arrieta, Snyde recibió un mensaje indicándole que la invasión argentina había comenzado. Cuando me llegó este mensaje, le dije al mandante Arrieta, Pedro, próximo avión que nos sobrevuele, lo derribamos, porque ya llevábamos media hora en guerra de acuerdo a este mensaje. Lo terrible fue que después me llegó que ese mensaje no existió. Lo anularon y habría sido terrible que me hubiera tocado iniciar a mí la guerra si hubiera sobrevuelado un avión. Afortunadamente, Dios es grande y el cielo amaneció encapotado con nubes muy bajas, así que no volvió a nadie. En Puerto Williams, la orden fue acostarse y descansar, porque quizá habría que evacuar de madrugada. Fue una noche de incertidumbre total, sin luz eléctrica y alumbrado solo por una vela. Yo me asomé por la ventana porque había un cañón afuera de la ventana, entonces quería ver qué es lo que pasaba, y el cañón estaba descubierto y con dos soldados ahí armados. Entonces dije, no, esto está súper, súper mal. Así que ya recé con los niños y nos acostamos, nos quedamos dormidos. Y fue tan maravilloso despertar en la mañana, ya desperté, y que no había pasado nada, no me había levantado en la noche, no me habían despertado ni nada, y estaba aclarando, me corrí a la ventana y no estaba esta gente apostada ahí, y el cañón estaba cubierto. Lenox tiene 172 kilómetros cuadrados. Es la más grande de las tres islas que Argentina reclamaba como suyas en esos años. También es la más distante, y la que hoy solo sabe de una familia, la del cabo Lázaro Vilches. Sus pequeños hijos son inquietos y juguetean en la misma playa donde hace 30 años el entonces infante de marina Juan Guillermo Rojas esperaba el desembarco argentino en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros la playa aquí la teníamos con obstáculos también, para que en el caso de su desembarco ellos no pudiesen llegar tan rápido a tomar posesión en este PBS. PBS es la sigla que identifica un puesto de vigía y señales en idioma militar. Aquí en Lenox, la construcción aún se mantiene en pie a orillas del mar. En el momento más álgido del conflicto, tras estas paredes, se parapetaron cerca de 200 fusileros, infantes de marina, como Juan Guillermo Rojas. En esta isla se esperaba un desembarco anfibio, por parte del enemigo. Bueno, nosotros teníamos cubierto todo este fronte del PBS, más la parte de atrás de esta isla. Hay algunas cosas que todavía están, ¿eh? Sí, principalmente estos muebles que son los de cocina, aquí es donde se hacía el pan, un mesón. Este es el tipo de litera que se armaba acá, que eran literas dobles. Aquí hay otra salida, ¿eh? Sí, está bien salamandra acá. ¿Y a qué temperatura estamos hablando acá? Aquí normalmente, en invierno, susté de 4 grados bajo cero en forma permanente. ¿Pensabas que podía estar también parado ahí? No, yo pensé que este PBS estaba ya en el suelo y ahora lo veo bien, lo veo bastante bien. Este PBS está ahí en la querida. Sentado en el umbral de la puerta de este PBS, el veterano de esta guerra que no fue, se asombra de cómo han pasado los años y cómo han cambiado los tiempos. Hoy, por ejemplo, en el muelle de Lenox, fondé un yate de bandera argentina. Nosotros nos preparamos al salir de la escuela de la infantería y marina para ser un combatiente de mi país, de mi patria. ¿Y ser el primero en la línea en esa época significaba con seguridad la muerte? Siempre presentimos nosotros la muerte por ser el soldado que está en primera línea. Lo percibimos permanentemente acá en la zona. Pero a este infante de marina le faltaba aún la última emoción. Luego, en Anónimos, Juan Guillermo Rojas llega hasta la isla donde esperó ansioso la noche del desembarco argentino. Un infante de marina que regresa a la playa que juró defender y donde se reencontrará con sus últimos recuerdos. Yo voy a morir tranquilo. Gracias. 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 Gracias.